El Gobierno del Estado, que encabezará a Dan Augusto López Hernández, dio a conocer este domingo los nombres de las personas que conforman el Gabinete para el periodo 2019-2024. En conferencia de prensa, el próximo titular de la Subsecretaría de Gobierno, Ángel Mario Balcázar Martínez, fue el encargado de informar a los medios de comunicación los nombramientos de los nuevos funcionarios. Por indicaciones del licenciado Dan Augusto López Hernández, gobernador electo de Tabasco, me permito dar a conocer a ustedes los nombres de las personas que integrarán su Gabinete. Secretaría de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana. Secretaría para el Desarrollo Energético, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia. Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego. Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández. Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría Gurría. También ocupan cargos dentro del gabinete del gobernador Adán Augusto López Hernández las siguientes personas. Secretaría de Movilidad, Egla Cornelio Landero. Secretaría de la Función Pública, Rita Ofelia Contreras Martínez Escobar. Secretaría de Finanzas, Zaid Arminio Mena Oropesa. Secretaría de Educación, Guillermo Narváez Osorio. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Jorge Suárez Vela. Secretaría de Cultura, Yolanda Osuna Huerta. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Rafael Yergo Latournier. Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Oscar Trinidad Palomera Cano. Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Guillermo Arturo del Rivero León. Coordinadora General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco, Celia Margarita Bosch Muñoz. En la rueda de prensa que se ofreció en un hotel de la ciudad de Villahermosa, también se nombró como integrantes del gabinete. Subsecretaría de Gobierno, su servidor, Ángel Mario Alcázar Martínez. En la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, José Ramiro López Obrador. Subsecretaría de Desarrollo Político, José Antonio Alejo Hernández. Subsecretaría de Salud Pública, Leopoldo Gastelum Flores. Subsecretaría de Servicios de Salud, Manuel Adalberto Pérez Lanz. Colegio de Bachilleres de Tabasco, por sus siglas COVATAP. Erasmo Martínez Rodríguez. Instituto de Seguridad Estatal del Estado de Tabasco, por sus siglas ISED, Fernando Enrique Mayanz Canabal. Instituto de Protección Civil, Jorge Mieri Terán Suárez. Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, por sus siglas IAED, Enrique Soberanes Rivera. El nuevo gobierno también lo conforman los siguientes funcionarios. Instituto de Vivienda de Tabasco, por sus siglas INVITAP, Daniel Arturo Casasuz Ruz. Junta Estatal de Caminos, Rafael Paniagua Garduño. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por sus siglas SEAS, Armando Padilla Herrera. Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Francisco Sánchez Ramos. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, por sus siglas SEASITE, Andrés Peralta Rivera. Secretaría Particular y encargada de la vocería del Ejecutivo, María Luisa Somellera Corrales. Para el área de gubernatura fueron designados. Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, Carlos Enrique Íñiguez Rosique. Coordinación General de Enlace Federal y Vinculación Institucional, Jesús Alí de la Torre. Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, por sus siglas COPLADET, Leopoldo Díaz Aldecoa. Coordinación General de Centros Integradores, José Teódulo Hernández Sánchez. Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental, Ricardo León Carabeo. Encargada de despacho de la representación del Gobierno en la Ciudad de México, Cintia Morán Rebollar. Secretaría Auxiliar, Uxielomar Carabeo Carrera. Titular de la Unidad de Información del Ejecutivo, Fernando Morales Pérez, aquí presente. Coordinación de la Unidad de Vinculación con Organizaciones Civiles, Jonathan David Gómez Hernández. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.